Hay un marco informativo de debate en la opinión pública sobre el tema indígena en Chile, básicamente asociado al conflicto que vivimos en el sur. Y eso me otorga a mí una tribuna bien especial porque puedo difundir mi trabajo como escritor, como periodista, que intenta aportar elementos de análisis para que la gente entienda de qué trata el conflicto que vivimos en Chile y también en Argentina con los pueblos originarios. Me siento en ese sentido bastante privilegiado porque soy una voz mapuche que está presente en los medios, que está presente en la literatura, en la crónica periodística, cada semana en la tercera y que puedo ayudar un poco a la comprensión, a la pedagogía intercultural que requiere este tema para ser bien abordado. Hemos presentado el libro en distintas comunidades, organizaciones, instituciones mapuches, tanto en Chile como en Argentina y la verdad es que hemos tenido palabras de reconocimiento y de afecto de muchos hermanos mapuches que se han emocionado mucho con esta obra porque no existía hasta hoy día un libro de historia escrito por un mapuche. Lo que teníamos siempre son trabajos académicos estudiosos del tema, pero que se hace muy distinto cuando tú lo lees de parte de un mapuche. En ese sentido soy pionero quizás en esta crónica histórica de divulgación que estoy realizando y he sentido el aprecio y el respeto de mi comunidad, de mi pueblo. Eso me tiene muy satisfecho porque es un libro que está escrito con mucho cariño para ellos también, para que ellos puedan documentarse de una historia que lamentablemente sigue siendo oculta en el sistema educativo. Hoy día hay una corriente editorial en Chile que ha tenido mucho éxito que es la divulgación histórica, hay autores como Jorge Varadit, Guillermo Parvex, Carlos Tromben, en fin, que han trabajado mucho, con mucho éxito, la divulgación de temas históricos. Desde una mirada distinta a la academia, desde una mirada más quizás de llevar al gran público lector la historia no contada de Chile. Hay un guiño en mi libro a la historia secreta de Chile de Jorge Varadit, con quien tengo una amistad y una cercanía, pero también hay una realidad en el título. Hay realmente una historia secreta mapuche, que es una historia que no se cuenta en el sistema educativo y que explica mucho de la desinformación que existe hoy día en la sociedad chilena sobre el tema. Iluminar esos pasajes ocultos, desconocidos, es parte del objetivo de esta obra y la verdad es que hemos tenido una recepción a nivel de lectores muy, muy, muy importante. Vamos en la tercera edición, estamos pronto a lanzar la edición en Argentina, porque el pueblo mapuche trasciende la cordillera, llega hasta el Atlántico y estamos muy entusiastas con lo que viene a futuro porque esta trilogía pretende entregar luces respecto a una historia que o no se ha contado o ha sido muy mal contada.